Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Tapiro y en este episodio voy a conseguir el Detector de Bonn pero antes de nada voy a poner a Ninkada en mi equipo porque necesito utilizar corte en la siguiente ruta Ah, por cierto, que atrapé a este Kekleon de la que estaba entrenando a mi equipo Bueno, voy a dejar aquí a Makuita para que sea todo más organizado he entrenado a todo mi equipo hasta el nivel 40 para no tener problemas en el gimnasio Bueno, yo creo que el nivel que llevaba ya era suficiente Voy a explorar un poquito la ciudad Bueno, a esta chica le podéis cambiar un Pikachu por un Shikiti, pero pero yo no tengo un Pikachu y la verdad es que prefiero utilizarlo antes que un Delcati Pero bueno Los poderes ocultos de la gente y de los Pokémon salen a la luz cuando viven en contacto con la naturaleza Deja que compruebe si tus poderes ocultos han despertado Bueno Primero tenéis que decirle que está en la derecha Luego tenéis que decírselo de nuevo Y ahora en la izquierda Y ahora nos dan una MT10 Poder Oculto Bueno Ahora no podemos ir al gimnasio porque algo está bloqueando el paso y es precisamente lo que voy a mostrar luego Lo del director de Bon Hablando de Pokédex Me acabo de acordar de algo Conocí a un entrenador Máximo Se llamaba Mientras buscaba rocas raras Llevaba Pokémon Extraordinarios No Fall eran poco comunes sino que además estaban muy bien entrenados Es posible que ese chico sea más fuerte que la líder del gimnasio de este pueblo Tío En mi vida había visto que se colocaran justo en la entrada de la puerta Un poquito más y sale de la casa Bueno No creo que pueda hacer eso Aún así sería gracioso Pero bueno A ver No entiendo para qué llevas un parasol Bueno Más que un parasol es un paraguas Bueno Voy a utilizar a Step Tile Con a Forbear Puedo vencer a Goldin de un golpe Voy a probar de paso a ver si puedo vencer a a este Wimmer con persecución perdón con a Forbear Ahora que le saco 11 niveles no sé A ver si lo puedo vencer Ah pues no Ha aguantado el golpe Bueno Voy a hacerle persecución Y bueno ya ya acabo el combate Bueno en esta ruta en unas zonas llueve y en otras zonas hace sol Ya lo veréis cuando cuando me la pase A ver ahora hay que cortar estos árboles y aquí encontráis un objeto un caramelo raro Ey es verdad ahí hay otro objeto invisible Sí esto también lo mostraré con el Detector de Bon y ahí están los reporteros otra vez Ahora Ahora ya tienen a Laudred y a Magneton y ya están bastante bien entrenados simplemente le saco 10 niveles a cada uno de ellos No sé pero contra Magneton me va a ir mejor utilizar a Heriyama porque tiene empujón Hoja aguda yo creo que puede vencer a Laudred Tío ha aguantado el golpe como bueno pero por muy poco y bueno ya que soy más lento que a Magneton pues voy a aprovechar para meterle un tiro vital espero que no me haga otra bueno menos mal que no simplemente me ha hecho bomba sónica bueno con tiro vital lo derroto de un golpe porque tiene bastante potencia ya está paso de de entrevistarme ahora a ver voy a poner a Garde voy al principio porque este tío tiene Pokémon voladores pues sí mi Pokémon también es fuerte posiblemente más que los tuyos Swablu pues no era para lo tanto un Swablu aunque bueno con el Zepta él tampoco podría haberle hecho gran cosa confusión ah genial ya me has dormido pero me da igual porque tengo tengo flauta azul para despertarlo la verdad es que paso de meterle rayo con Swablu sí mis Pokémon son más fuertes exacto a ver hay objetos ocultos bueno entonces aquí hay un revivir bien a ver y en esas en esas partes en esos huecos hay objetos parece que no bueno joder tío otro objeto invisible otro Kecleon bloqueando el paso y parece que no hay más objetos y ahí tenéis a Maximo bueno ¿cuánto tiempo? no porque nos vimos hace hace poco en la ruta 118 sí mis Pokémon están listos para luchar a ver según Maximo utiliza el detector de Bon pues podéis ver ese Kecleon por cierto que hay varios Kecleon por estas rutas pero yo ya tengo un Kecleon ya os lo dije al principio no me acuerdo si lo dije al principio pero bueno estaba entrenando a mi equipo y y bueno pues que me encontré un Kecleon al nivel 25 pero bueno en la ruta 119 podéis encontrarlos pero son muy raros pero muy raros yo encontré uno de pura casualidad pero bueno por aquí podréis encontrar varios al nivel 30 a ver ahora voy a tirarle Pokéballs hasta que logre atraparlo espero que no se acabe debilitando con la confusión bien ya está ya tengo otro Kecleon bueno ya tenemos ya tenemos el de después de Bon hay varios Kecleon en esta ruta y en la 119 y no se si había más más adelante bueno aquí tenemos que debilitar o atrapar a este Kecleon vamos a ver con hoja aguda no puedo vencerlo porque tiene bastante defensa especial que Kecleon destaca muchísimo en defensa especial bien ahora es el tipo siniestro voy a tirarle Superballs será más fácil atraparlo así la verdad es que prefiero atrapar ya os dije que estos Pokémon especiales que aparecen así como por ejemplo estos Kecleon o los Voltor que hay dentro de Pokéballs no sé me parecen un poco especiales y prefiero atraparlos bueno ahora estamos en la burta solar y aquí tenemos la MT-11 rayo solar perdón rayo solar no día soleado pero bueno día soleado lo podéis combinar con rayo solar podéis ponérselo a un Pokémon de tipo planta por ejemplo pero bueno yo no creo que lo utilice aquí hay otro Kecleon también algo invisible obstaculiza el paso sí utilizaré el detector de Gon y aquí tenemos otro Kecleon bueno pues atraparlo también prefiero atrapar no sé por qué me gusta tanto atrapar Pokémon así la verdad es que como ya lo he dicho pues bueno me gusta atrapar estos Pokémon que aparecen de esta manera bueno ahora que ya he mostrado los Kecleon que había en esta ruta bueno aquí tenéis otro Kecleon lo podéis desbloquear bueno podéis hacer que aparezca pero no lo podéis atrapar se escapará prefiero mostrarlo en el siguiente episodio porque me voy a pasar el gimnasio y tiene más sentido mostrarlo ahí también hay un par de Kecleons por esta ruta ahí tenéis uno y no sé si había otro más por aquí bueno no voy a atraparlo porque no quiero atragar más este episodio voy al centro Pokémon bueno esto ha sido todo en el siguiente episodio me pasaré el gimnasio de esta ciudad espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo